...abordar con éxito un incendio forestal. Y esto es algo que también es bueno saberlo. Es más, tenemos el índice, la copia de los índices de efectividad. Respecto al tipo de avión, que también es algo recurrente, que anda dando vueltas por la opinión o redes, etc. Nosotros tenemos una estrategia, nosotros, el Estado Nacional, antes de nosotros y nosotros la continuamos, de no tener aviones de gran porte. Muchas veces se habla de los aviones franceses, de los rusos, de los canadienses. Si fuese por acumulación de recursos, Canadá no hubiese tenido en el último verano 4 millones de hectáreas deforestadas, siendo una economía consolidada, desarrollada. Si fuese por acumulación de recursos, Australia no hubiese tenido 23 millones de hectáreas deforestadas. Perdón, quemadas, no deforestadas, quemadas. Si fuese por la acumulación de recursos, y si fuese por el avión de gran porte canadiense, tampoco California hubiese tenido 3 millones de hectáreas arrasadas por el fuego el último verano. Por lo tanto, tenemos que desmitificar esto, porque incluso la CONAF, que es el órgano que en nuestro país vecino, Chile, está encargada del fuego también de parques nacionales, estableció, hizo un estudio pormenorizado, con criterios de evaluación y caracterización de tipos de aeronave. Y, por ejemplo, tenemos la aeronave BAE, que no recuerdo, Jorge, el origen de la aeronave BAE, o... rusos. O el supertanker, que tiene un 13% de efectividad. El BAE tiene 72, ¿sí? El C-130, que es tipo un Hércules, un 13,20% de efectividad. Y el Air Tractor, que son los aviones que tenemos nosotros, que alquila el Estado Nacional, tiene un 90% de efectividad. Digo esto porque a veces nuestro tipo de topografía, la diversidad de ecosistemas y topografías que tenemos en el país, determinan que los Air Tractor, que son los aviones de pequeño porte, que arrojan 3.000 litros de agua, son más efectivos que aquellos que arrojan 8.000 litros de agua. Que podría ser un avión canadiense, ruso, hay demás litros también. Y eso lo digo porque a veces los aviones de gran porte tienen dificultades de maniobrabilidad en distintos puntos del país, cordillera es uno, dada la rotación de los vientos, la dificultad para poder arrojar con precisión esos disparos de agua. En cambio, el avión de gran porte, perdón, de pequeño porte, el Air Tractor, que es de origen estadounidense, que también es la estrategia adoptada mayoritariamente por Estados Unidos, tiene mayor porcentaje de efectividad en el disparo, siempre y cuando abajo, en tierra, haya forestales, si no, pierde efectividad. Por eso es que nosotros establecimos, a partir de la concientización, el trabajo con las provincias, en el marco federal, como corresponde, la puesta en conciencia, la toma de conciencia. A todos nos gustaría que sea más ágil, con el vice logramos que sea más ágil, pero los procesos de licitación, sea en el vice, sea en el ejecutivo, son lentos, a veces los oferentes no se presentan, a veces no hay insumos, costó conseguir ropa, tela ignífuga, y estamos en ese proceso donde ya estamos entregando pantalón en camisa a brigadistas, incluso a las provincias. Al mismo tiempo que KITS, las herramientas correspondientes de Forestal, Pulansky, McLock, Palas, Mochilas, bueno, además de motobombas, 30 motobombas, 5 antenas VHF para radio base, 50 equipos de comunicación, 200, bueno, hachas Pulansky ya lo dije, 300 machetes forestales, 19 motosierras, 10 tanques horizontales, 60 tramos de manguera, 20 podadoras, hemos entregado ya entre el hoyo y vuelo cerca de 6 tanques australianos de mayor diámetro, que no sé cuánto albergan, qué cantidad de litros, 150 mil litros para tener bases para que los helicópteros con sus Bambis correspondientes puedan tomar, obviamente, el agua para focalizar el fuego, que eso es algo que quizás no termine de decir, los aviones de pequeño porte nos permiten focalizar los disparos, a los fuegos, y muchas veces los de gran porte, para nuestra topografía, no solamente que no son tan efectivos como los extractors, que son los estadounidenses que usa el Estado Nacional, sino que además a veces los disparos son lineales y no son focalizados, por eso la dispersión en cuanto a la efectividad de esos disparos. No obstante, estamos en gestión hace varios días, porque la verdad que nada sobra en este contexto tan trágico de la provincia de Corrientes, donde se gestiona, Sergio en particular, en mi caso también, con Chile, aviones, con Francia, brigadistas, con Bolivia, de hecho están viniendo 70 brigadistas, hoy se llegaron, llegaron hoy, de Bolivia, que los hemos formado nosotros, son del ejército, por eso se dificultó un poco más por los trámites que conlleva entrar al suelo argentino personas del ejército de otro país. Aviones también con Canadá, con Rusia, de gran porte, porque en este momento nada sobra y no importa quién sea más efectivo, sí es importante tratar de que no se expanda, porque hay interfase, porque están en juego los esteros de Liberá, porque está en juego el parque Iberá, tanto sea el parque nacional como el parque provincial, así que me parece que eso está bueno aclararlo. Y sí me gustaría, Sergio, ahora que termino, que cuentes quizás la experiencia con Chile que pudiste relojar, o que cuentes también la relación, los pedidos internacionales que vos junto a Cancillería estuviste encarando. También decir que nosotros tuvimos una licitación de aviones que había realizado la gestión anterior hasta el 10 diciembre de 2019, esa licitación corrió durante todo el ejercicio del 2020, esa era una licitación que nosotros no renovamos ese tipo de licitación, porque era una licitación que pagaba stand-by, es decir, pagaba con los aviones parados y no eran acumulativas las horas. Entonces se estaban pagando aviones, aunque no trabajen, se seguía pagando. Por tanto, nosotros hemos cambiado esa licitación. Una vez que recibimos, también, está vigente, entró en vigencia en enero, primero de febrero, entró en vigencia, eso nos dejó sin aviones, porque fuimos contratando con fondos rotatorios aviones, no dejamos nunca de tener la cantidad de aviones que existen en nuestro país para el combate a incendios forestales, pero sí cambiamos el modo de licitación, donde empezamos, el empleo quedó establecido que las horas son acumulativas y que pagamos por la cantidad de vuelos, de disparos que realizan. Las horas voladas, por ejemplo, en 2021 fueron 3.593 de todos los medios aéreos, entre helicópteros y aviones, y las horas voladas en 2020 fueron 3.505, con un pico de 19 medios aéreos utilizados. El pico del 2021 fueron 22 medios aéreos utilizados. Y bueno, en esto quiero también ser preciso porque entiendo también que hay alguna inquietud respecto a medios aéreos que solicitó la provincia en una comunicación de febrero del 21, si no me equivoco, donde reclamaba los cuatro aviones que estaban en el aeropuerto de Corrientes. ¿Correcto? De esos cuatro aviones, bueno, eran de una empresa que nosotros advertimos algunos problemas, una empresa chaqueña, de hecho un avión contratado por la provincia ahora, le rompió el motor y se dejó de utilizar. De esos cuatro aviones había dos que estaban parados y tenían esa característica, una licitación donde no era la norma como el tía, se pagaba stand-by y eso era, digamos, en perjuicio del erario público, porque pagar por no usar no parecía que era correcto, sino que nosotros iniciamos una licitación, construimos una licitación, abrimos una licitación donde las horas sean acumulativas para darle más efectividad a los gastos o a la inversión, según desde qué perspectiva se mire, en relación a los focos forestales. Y también decir que el avión con base en el aeroclub de Apóstoles estuvo en permanente trabajo. Bueno, ahí estaba Cabandier dando algunas explicaciones, diciendo algunas cosas, no sé, calculo que los senadores van a repreguntar, esto de que no pagaban los aviones porque no se usaban es muy extraño, ¿no? Es una cosa... los tenés porque cuando pagás, pero cuando viene la emergencia los tenés, si no tenés nada, cuando viene la emergencia llegás tarde, ¿no? Que es lo que pasó ahora con la provincia de Corrientes. Llegó muy tarde, muy tarde. Mostrá el tuit, la imagen de la tardanza, que es a este hombre que está ahora en el Senado en Barbados. Digo, ya la viste, te la mostramos, pero me parece que vale la pena porque todo lo que diga ahora es difícil explicar cuando en pleno mes de febrero se saca una foto plantando un árbol en Barbados para hablar de la lucha contra el cambio climático en medio de una urgencia que tenía Corrientes. Esto lo condena, me parece, a Cabandíe, porque además nosotros dijimos esto antes de que viaje. Nos parecía extraño que no estuviera en Corrientes y que viajara a esta gira de Alberto Fernández a Barbados porque no tenía mucho sentido y mucha explicación ese viaje en medio de una urgencia que tenía una provincia, ¿no? Sí, la justificación podría ser que si él hubiera viajado, pero la nación hubiera estado, digo, ¿no? Si la gestión, él dijo que es un apasionado, ¿cómo fue que dijo? Somos apasionados de la gestión. Somos apasionados de la gestión, esa frase va a quedar, ¿no? Somos apasionados de la gestión. Si hubiera sido apasionado de la gestión, él puede ir a Barbados a cumplir con sus funciones como ministro, digamos. A plantar el árbol, sí. Bueno, es la que le tocó, pero digo, pero su gente y el dinero de la nación y la gestión están en Corrientes. El problema acá, Franco, es que ni él ni la gestión estuvieron en Corrientes en el momento que se necesitaba. Está mostrando las dudas que tiene Cabandíe para estar en ese cargo, ¿no? La atabilla todo el tiempo, tartamudea, ¿no? Lee toda la... Tiene que leer todo, hasta para qué sirve cada avión, ¿no? Da explicaciones técnicas que él no conoce. Vamos a ver qué respuesta dan los senadores. Hay un dato que dijo de los brigadistas de Bolivia. Llegaron hoy, dijo... No, llegaron el lunes. La verdad es que eso... Digo, nosotros estamos escuchando, estamos al aire, estamos escuchando de a ratos mientras compartimos en la pantalla, digamos, la información que le está dando en el Senado. Pero la verdad es que llama la atención, porque se supone que vos te preparás y lo que no sabés tratás de saberlo porque vas ante los senadores a explicar, a informar, a dar cuenta y te está mirando no solamente los senadores sino toda la Argentina. Entonces digo, 70 brigadistas llegaron de Bolivia. Sí, nosotros lo contábamos acá el lunes, que fue cuando llegaron los brigadistas. Un dato, una pavada, sí, es una pavada. Es un dato importante. El viernes recién él sobrevoló Corrientes. El viernes pasado. Yo lo digo siempre, Julio Bazán hace 12 días estuvo en Corrientes. ¿No? Nuestro compañero, nuestro periodista. Las cámaras de TEN estaban hace 12 días. ¿Cómo el ministro que conoce el tema, que es el que tiene que estar ahí primero? Digo, como decís vos, él en cuerpo y alma presente o la gestión de él, por lo menos. Hablaba de los aviones recién. Alquilar un avión hidrante en la Argentina, porque somos argentina, cuesta 6 mil dólares la hora, Franco. O sea, no es una pavada y no son 5 pesos, son 6 mil dólares la hora en promedio, ¿no? Más o menos por aviones que no tenemos, que el Estado argentino no tiene. Él estaba explicando ahí la licitación que se suspendió y los motivos por los cuales lo hizo. Pero la realidad es que cuando vos tenés la tragedia, cuando vos tenés a la provincia prendiéndose fuego, necesitás esos aviones hidrantes, cuesten lo que cuesten. Y cuanto más tarde los contratás, peor es. Y la falta de previsibilidad, que me parece que es clave esto. No es lo mismo empezar a apagar un incendio cuando recién comienza, que apagarlo cuando está ardiendo toda la provincia. Repetimos, hay un informe, hay un montón. El Departamento de Seguridad Nacional de Manejo del Fuego hace informes mensuales e informes trimestrales. En el último informe, el de diciembre, la previsión para los primeros días de enero era de alerta, Franco. Y no es que lo dice una ONG, lo dice su propio ministerio. Está colgado, se puede meter cualquiera ahora en su casa y mirarlo. Ahí estaba en pantalla. Alerta es el título. Ese es el último. Y si vos lo leés, el párrafo que yo les leía hoy por cada región. No lo leyó, caballi. Esta alerta no lo leyó. Dice que hay una sequía... Estuvimos revisando los informes anteriores y en todos vienen hablando. Son bastante técnicos. Hablan de las características del suelo, de las temperaturas, miden el registro de las lluvias. No lo vamos a contar porque es bastante engorroso, pero digo, hay informes técnicos que hacen especialistas del ministerio que maneja Cabandié que todos los meses dicen cuál es el riesgo de incendio en cada punto de la Argentina. Bueno, el último informe le estaba dando un riesgo de incendio altísimo para el noreste argentino. Sí. Hay un mapa que está rojo casi totalmente de la Argentina. Entonces, o sea, vos sabías que algo podía pasar en Corrientes. Ahí está el mapa. Hay algo que va a tener que responder Cabandié, además, en esta historia, es que muchos lo apuntan y seguro algún senador se lo va a preguntar, es respecto a si la ayuda no llegó porque el gobernador de Corrientes es radical. Y los cruces políticos y las peleas que tuvieron en medio de los incendios demuestran que no es tan loco lo que estamos diciendo. No es tan extraño que piensen de esa manera. De hecho, el presidente no fue. De hecho, el presidente lo llamó al gobernador hace muy pocos días, creo que fue el lunes o el viernes pasado que lo llamó. Bueno, de hecho, justamente, Cabandié y Valdés estuvieron cruzándose declaraciones públicas en medio de los incendios. Entonces, Cabandié se enojó porque Macri tuiteó. Cabandié lo llamó para pedirle al gobernador que intercediera ante Mauricio Macri de Juntos por el Cambio para que dejara de tuitear de ese modo. Yo te digo que esa conversación, ese llamado telefónico que hizo Cabandié y que se conoció, generó mucha molestia en la Casa Rosada. Cabandié no es que cuenta con el respaldo de todos. Bueno, viste que el enfrente de todos es muy difícil que alguien cuente con el respaldo de todos. Y el propio presidente lo tiene. Pero Cabandié, te digo, que sumó para el lado de los que rechazan que esté a cargo de ese ministerio con este tipo de comportamientos. Inclusive, también habló con Elisa Carrió para decirle que había sido víctima de una fake news y que lo que ella estaba tuiteando no era así. Después, el gobernador corroboró que sí lo era. Entonces, entiendo la preocupación de Cabandié por lo que se promociona o se dice de su gestión. Pero hay una urgencia, hay algo que no puede esperar, que es el incendio de Corrientes. Y está de vuelta, o por lo menos empezó su exposición con la misma posición de antes. Los gobernadores, las provincias tienen que formar a sus brigadistas. Nosotros actuamos bien. Corrientes tardó en solicitarnos ayuda. Corrientes, sigue con ese discurso duro que fue incluso criticado dentro del gobierno. Y una gran novedad con el tema Corrientes es que mañana va el presidente de la nación, Alberto Fernández, a sobrevolar algunas de las zonas que están afectadas por los incendios. Respecto a si Corrientes le avisó antes a Cabandié o no, hemos mostrado los papeles que la provincia en febrero del año pasado ya le pedía aviones hidrantes. Y además hubo una reunión el 16 de enero en su ministerio donde ya también le pedían esta ayuda. Pero bueno, la idea de Cabandié, por lo menos en lo que fue declarando al principio frente a los senadores, es deslindar responsabilidades. La justicia tiene que encontrar a quienes prendieron fuego los campos de forma intencional. Ahora, ¿hay indicios de eso? Además lo amplió no solo a la cuestión de Corrientes, sino dijo que era algo habitual, ¿no? La verdad que va a generar otra vez de vuelta algún tironeo con el gobernador Valdés. Ayer estuvieron juntos, se vieron, Cabandié y Valdés, el gobernador de Corrientes. Y Cabandié anunció que iba a enviar finalmente 300 millones de pesos de un fondo del manejo del fuego que la provincia de Corrientes hasta ahora no había recibido nada, cero. Otras provincias oficialistas como Formosa recibieron 1.500.000 dólares y otras provincias también. No digo que no necesitaran, digo Corrientes no recibió esa ayuda. También el Ministerio del Interior, de Guado de Pedro, va a mandar alrededor de 600 millones de pesos más. Esto da un total de casi 1.000 millones de pesos. Y la provincia en Corrientes sigue con focos importantes. Cada vez hay más sospechas de que si hubo incendios intencionales de ruralistas es probable. Para prender fuego todo y que se desmadre, no. No, ahora hay sospechas de que hay personas que están incendiando ahora la provincia para tal vez dañar no solo la naturaleza, sino por cuestiones políticas más vinculadas al actual oficialismo. No digo que el oficialismo entero o los jefes del Frente de Todos estén detrás de esto. Digo, hay sospechas de que dirigentes oficialistas están trabajando con el fuego al revés en Corrientes. En lugar de apagarlo, asusándolo. Son sospechas. Hubo una detención ayer de una camioneta de las abuelas de Plaza de Mayo, digo bien, de las madres, perdón. Pero se determinó que la persona que estaba dentro de la camioneta, que es la secretaria personal de Ebe de Buenafini, es correntina, estaba en su pueblo, donde además su familia estaba haciendo un festejo. Los vecinos están muy, digamos, alterados por estas cuestiones. Por eso se frenó esa camioneta y se detuvo a las personas. Bueno, hubo vecinos que la señalaron como probables, que adentro había probables personas que están prendiendo campos a propósito, ¿no? Esto está sobrevolando ahora. Eso tiene que ser una investigación. Ahora digo, lo del presidente, ¿recién ahora? Yo te voy a decir la verdad. Nico, ¿recién ahora? Te voy a decir la verdad. Hay personas con muchísima menos responsabilidad, va, por supuesto, todo, con menos responsabilidad institucional, que se hicieron presentes, que dieron un gesto. Todos los gobernadores en principio llamaron... El desvarío sobre La Rioja y su historia personal, todo ese desvarío que también hubiera meritado un pedido de disculpas dada la dimensión de la catástrofe y además recién ahora... No sé cómo decirlo. Estuvo en comunicación con el gobernador de Corrientes. Entonces, si Alberto Fernández baja en algún lugar cualquiera de la provincia, tal vez no sea bien recibido. Entonces, hay una cuestión ahí que tiene que ver con su seguridad, con la elección de qué lugar va, finalmente va a recorrer, va a bajar en Corrientes y después va a sobrevolar la zona, pero hay mucho enojo, obviamente, con el oficialismo en la provincia y entonces lo están cuidando. Esperaron hasta el viernes para encontrarles un lugar y que no la pase mal. Hay mucha bronca entre los productores rurales. ¿Por qué? Por gente como Caban 10, que todo el tiempo en lugar de decir, bueno, actuamos tarde o esto nos llevó por delante porque el incendio es monumental, dijo, la provincia no nos avisó, como si él fuera, yo ayer pensaba en esta imagen. La provincia tiene que avisar, obviamente. ¿Hay documentación de que avisó en enero? Sí. Claro, pero perdóname. Caban 10 dijo el 5 de febrero que avisó. Perdóname, Nico, ahí paro, porque vos sos, bueno, el número uno en consiguiendo esos... No, de verdad, bueno, hay por supuesto otros grandes colegas que admiro, pero bueno, vos sos mi partenérico de Kieper y te quiero y además sos el número uno consiguiendo esos datos. Y era el dato que todo el mundo buscaba, ¿hubo aviso o no hubo aviso? A ver, esto no son versiones e interpretaciones de la realidad. Hay alguien que miente y hay alguien que dice la verdad. Si alguien dice que no hubo aviso y hubo aviso, esa persona está deliberadamente mintiendo. Sí. Está mintiendo con una catástrofe. Sí, o está mintiendo o desconocía la información. Lo que tal vez... En cualquier caso es una barbaridad. Creo que es hasta peor. Está documentado, y podemos mostrar los papeles, que están además sellados por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el 16 de enero hubo una reunión entre Claudio Anselmo, que es el Ministro de la Producción de Corrientes, que está a cargo del manejo del fuego, con la jefa de gabinete de Caban 10, pidiéndole ayuda. Y además está documentado. Hay muchos pedidos, pero está documentado que el 25 de febrero del año pasado, va a ser un año, la provincia de Corrientes le pidió al Ministerio de Caban 10 que mande cuatro aviones hidrantes que tenían en la gestión de Macri, que con la gestión de Alberto Fernández fueron a otros destinos. Esto no quiere decir que, a ver, fue adrede eso, pero hace un año le pidieron esos aviones hidrantes, y en esa carta, que fue recibida por el Ministerio, y otras más, porque además se creó un expediente, les decían hasta incluso cuántas pistas había para esos aviones, a qué lugares, a qué localidades los destinarían. ¿Por qué? Porque la sequía viene hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Caban 10, por lo que entiendo, sigue insistiendo en la posición que tenía antes, ¿no? Yo no fui. Yo no fui. Y vamos con Lucía Salinas, porque tiene información sobre las investigaciones en curso, ¿no? Sí, claro, porque ya lo habíamos comentado, y en la provincia de Corrientes hay 70 investigaciones abiertas vinculadas a estos incendios. Pero en Comodoro Pi ya está radicada la primera denuncia penal contra Juan Cabandié, contra el Ministro de Ambiente. La atribuyen el espacio Republicanos Unidos, este espacio referenciado con Ricardo López Murphy, al menos dos delitos, el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y también el favorecimiento de estrago. ¿Qué es esta segunda figura? Es el delito que responde a los siniestros, que responde a, en este caso, al incendio que sufre la provincia de Corrientes y que consideran que hay culpabilidad, que hay responsabilidad por parte de Juan Cabandié por no haber actuado para mitigar el fuego o para anticiparse a la catástrofe que hoy la provincia que gobierna Valdés está sufriendo. Estas son las dos figuras que esta denuncia le atribuyen. Y la denuncia se realiza, además, en gran parte por la publicación de estas notas que dio a conocer Nico aquí en TN Central y también en el diario Clarín, donde ponía cronológicamente que el gobierno de Corrientes había solicitado ayuda al Ministro de Ambiente, que esas notas fueron receptadas, que había un pedido explícito allí de mayores recursos ante la situación climática que se vivía y también cuando ya comenzaron los primeros focos de incendio. El juez Julián Ercolini va a ser el responsable de llevar adelante esta causa. Todavía no está imputado Cabandié, esto lo resolverá la Fiscalía a cargo, si considera que hay elementos suficientes o si va a realizar algunas medidas previas para determinar si hay delitos sobre los cuales debería investigarse al Ministro que hoy está rindiendo cuentas ante los integrantes del Congreso. Bueno, fíjate esto, ¿no? Y además la responsabilidad siempre para atrás, siempre para atrás. No, acá te tocaba gestionar, tenías que hacerle frente a algo de estas características y alguien evaluó por prioridades y consideró que era pertinente viajar a barbados. Bueno, a ver, sí. Perdón, Nico, además lo otro es la discusión estéril e innecesaria mientras el fuego avanzaba en la provincia de Corrientes, es que si se pidió o no se pidió a tiempo la ayuda. Había una responsabilidad inmediata por parte del funcionario y esto es lo que plantea también la denuncia penal. Mirá, hay una cosa que es más triste, que no tiene que ver con cuándo pidieron la ayuda, no. Él decidió, Cavandier, el mismo día que llegó a sobrevalar por primera vez Corrientes ir a Misiones, llevar 26 millones de pesos o el anuncio de 26 millones de pesos para crear una brigada contra el fuego. En Misiones, Apóstoles. Corrientes ya estaba devorada por estas llamas que continúan y que se llevaron puestas 10% de la provincia y más. O sea, el mismo día que sobrevuela por primera vez Corrientes, el acto del Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, perdón, es en posadas Misiones llevando 26 millones de pesos para crear ahí una brigada que pelea contra el fuego. El mismo día, para atrás, si ves también otras crisis que tuvieron que ver con incendios, dio al mismo método. Cuando se prendió fuego el bolsón, las autoridades le dijeron a Cavandier que necesitaban ayuda, que dijo Cavandier, esto es culpa de ustedes, no avisaron, tanto que el senador de Río Negro, Alberto Bretilné, dijo, esas declaraciones son un insulto. Después Cavandier dijo, los bomberos voluntarios de Córdoba no tienen la capacitación para apagar fuegos en bosques forestales. Contestaron los bomberos de Córdoba. Hace 50 años que estábamos capacitados en la Argentina y en el exterior para apagar fuegos en bosques forestales. Muy errático hasta ahora el ministro, esto ha generado algunos problemas dentro del gabinete, pero va a seguir allí. Hoy fue nombrada la nueva secretaria de Cambio Climático.